Yo nací en Rocadragón. No es que lo recuerde. Huimos antes de que los asesinos de Robert nos encontrasen. Robert era el mejor amigo de vuestro padre, ¿no? No sé si vuestro padre sabría que su mejor amigo envió sicarios a matar a una niña que estaba en la cuna. No es que importe ahora, claro. He pasado mi vida en el extranjero. Muchos hombres trataron de matarme. No recuerdo los nombres. Me han vendido como si fuera una yegua. Me han encadenado y traicionado. Violado y deshonrado. ¿Sabéis lo que me hizo soportarlo a lo largo de tantos años de exilio? La fe. No en ningún dios. Ni en mitos ni leyendas. En mí misma. En Tanerys Targaryen. El mundo no había visto un dragón en siglos hasta que mis hijos nacieron. Los Dothrakis no habían cruzado el mar. Ningún mar. Lo han hecho por mí. He nacido para regir los siete reinos. Y lo haré. Pues reinaréis sobre un cementerio si no derrotáis al Rey de la Noche. La guerra contra mi hermana ya ha comenzado. No podemos detener las hostilidades de unirnos a vuestra lucha contra lo que haya más allá del muro. No lo creéis. Y lo entiendo. Suena casi absurdo. Pero si el destino trajo a Daenerys Targaryen a nuestras costas, también hizo a Jon Nieve rey en el norte. ¿Sois la primera en traer Dothrakis a Poniente? Pues él fue el primero en pactar alianzas entre salvajes y norteños. Fue nombrado Lord Comandante de la Guardia de la Noche y coronado rey en el norte no por su linaje. No tiene alguno. Es un puñetero bastardo. Pero aquellos hijos de mala madre lo eligieron como jefe porque tenían fe en él. Todas esas cosas que descreéis, se enfrentó a ellas. Luchó contra ellas por el bien de su pueblo. Arriesgó su vida y fue apuñalado en el corazón por su pueblo. Dios su propia. Si no olvidamos nuestra enemistad y nos aunamos, moriremos. Y luego ya no importará que Esqueleto ocupe el trono de Jan. Si no importa, ya podríais proscernaros. Jurad lealtad a la reina Daenerys. Ayudadla a derrotar a mi hermana y juntos protegeremos el norte. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para nada de esto. Mientras estamos aquí plantados debatiendo... No se tarda nada en arrodillarse. Rendid vuestra espada a su causa. ¿Y por qué voy a hacerlo? No pretendo ofenderos, majestad, pero no os conozco. Por lo que sé, vuestra aspiración al trono se basa exclusivamente en el nombre de vuestro padre. Y mi propio padre luchó por derrocar al rey loco. Los señores del norte confiaron en mí para gobernarlos. Y voy a continuar haciéndolo lo mejor que sepa. Es justo. Aunque también es justo señalar que soy la legítima reina de los siete reinos. Proclamaros rey del reino más septentrional constituye una rebelión. Debemos hablar, mi reina, malas noticias de la flota de hierro. Debéis disculpar mis modales. Ambos estaréis cansados del largo viaje. Os prepararemos un baño y cenaréis en vuestros aposentos. ¿Me vais a apresar? Aún no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!